La Agencia Nacional de Tránsito La Agencia Nacional de Tránsito Y que se hizo la regularización del transporte comercial y público Beneficiando a un total de 63 operadoras de tránsito En las siguientes modalidades Escolares, taxis, intracantonales, interprovinciales, carna liviana, transporte mixto y tipo posta Es muy importante también hacer conocer que la Agencia Nacional de Tránsito No solo dio esta clase de servicios Sino también hizo los operativos de control En cuanto a verificación de salvoconductos Verificación de títulos habilitantes Operativos para constatar las tarifas diferenciadas Y así también como los operativos de fin de año Que nos han dado unos excelentes resultados En el año 2014 hay unos importantísimos proyectos de la Agencia de Tránsito Como es la implantación de los taxímetros a todas las unidades de tránsito A todos los taxis, perdón Y tenemos el proyecto de transporte seguro Es una iniciativa de este gobierno nacional Conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito Reducir sobre todo los altos índices de cine y claridad que existen en las vías Este proyecto incluirá a 55.000 unidades de transporte 17.000 buses y 38.000 taxis a nivel nacional También tenemos el Centro Técnico de Atención Vehicular Tenemos el turnero web Lo que nos permite sacar los turnos vía online Y sobre todo la entrega de alcoholímetros en el terminal terrestre Tenemos ya dos alcoholímetros ubicados Lo que permitirá un mayor control de los señores conductores Antes de subirse a una vida de tránsito Por lo tanto estos proyectos Estas propuestas que tiene la Agencia Nacional de Tránsito Para el 2014 de seguridad son muy importantes Finalmente, Juan Francisco Loaiza Coordinador Zonal de la Agencia Nacional de Tránsito Agregó que antes de que las operaciones de la ANET Pasen a manos del municipio en agosto del 2013 Se ha cumplido a cabalidad con todo lo que se han propuesto También resaltó el hecho de que en este último feriado de diciembre Se ha reducido a cero la accidentabilidad Justamente presentar al día de hoy, señora Gobernadora Es el reconocimiento que tuvo la Agencia Nacional de Roja Al premio Excelencia Institucional En cuanto a la ruta de excelencia Que busca algunas instituciones de Estado Y que esto ha sido el reconocimiento Dado a la Agencia Provincial Por los logros que se han venido a desarrollar Avanzamos Patria Agencia Provincial Agencia Provincial Agencia Provincial Agencia Provincial Agencia Provincial